Nos encontramos con esta gran campaña donde toda la comunidad docañera se puede hacer sentir aportando tapas desechables con el fin de aportarlas para una campaña de ayuda a niños enfermos. De esta manera se generan fondos para mejorar la calidad del tratamiento de los más pequeños. Las tapas se envían a Cúcuta a la Fundación Sanar por esta gran labor y aporte a los más necesitados. ¡Un así es! CC por Antarctica Films Argentina